Es un hospital importante, el más importante de la región. Le solucionamos el problema al departamento y otros departamentos vecinos. Y a veces uno se siente un poco cansado de llevar esta estrella que pesa tanto. Pero solo pensar la importancia estratégica que tiene, el esfuerzo que llevamos hecho en todos estos años, el esfuerzo que han puesto nuestros compañeros, las determinaciones por el laboratorio, el programa de inmunización, la cobertura de farmacia, fisioterapia, el laboratorio, diagnóstico por imágenes, la importancia que tiene la guardia para resolver la accidentología vial que lamentablemente seguimos teniendo, todas las intervenciones quirúrgicas, la terapia, toda la puesta a punto del hospital, el servicio de compra, de esterilización. Realmente no tengo más que palabras de agradecimiento para mis colegas y todo aquello que nos han ayudado en esta gestión. Hoy nos convoca a un hecho muy importante, que es la posibilidad de avanzar en lo que significa el reequipamiento de este hospital. Recién Raúl mencionaba claramente la función que tiene el hospital en lo que hace a la prestación del servicio sanitario en toda la región de nuestro departamento, inclusive de localidades vecinas del departamento. Y el crecimiento del hospital es un tema que debe acompañar seguramente a las necesidades que son crecientes también a nivel de la población. Por eso hoy, después de que Raúl Andrés muchas veces conversó con nosotros y siempre lo estamos haciendo, respecto de cómo podemos ir mejorando la capacidad operativa del hospital, estamos incorporando 12 equipos de última generación que son muy importantes y muy útiles. Por un lado un respirador y por el otro lado una mesa de anestesia que sin duda vienen a mejorar la capacidad operativa del hospital. Raúl tiene un proyecto, Raúl Andrés, que es muy importante, que es la posibilidad de ampliar la capacidad en lo que hace la cirugía pediátrica del hospital. Inclusive tiene Raúl Andrés una relación con el doctor, un doctor amigo que también es hijo de esta ciudad, el doctor Víctor de Fago, amigo personal también. Y era importante pensar en la posibilidad de articular un programa de cirugía pediátrica, que yo creo que ahora con esta mesa, que es una mesa de última generación, vamos a estar incorporando, digamos, la posibilidad del equipamiento que es indispensable para llevar adelante esa prestación sanitaria. O sea que a partir de ahora el hospital va a poder hacer intervenciones en niños con una gran calidad en equipamiento y seguridad para ese tipo de intervenciones. Así que... Aplausos 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 Gracias por ver el video